Pues este es el taller del uso básico de lo que es la plataforma de DocuSign que la hemos estado utilizando hace ya bastante tiempito. Tenemos la oficina de recursos humanos que la utiliza bastante también. Y los departamentos, ¿verdad? Para cosas diferentes, pero sí. Y ya la conocen. Aquellos que no hayan entrado nunca, no sepan lo que es la plataforma de DocuSign, voy a dar logout. Ok, esta es la pantalla de login de DocuSign. Voy a ir desde el principio. DocuSign es una plataforma para recoger firmas digitales, ¿verdad? Y llevar ese tracking en buen español de quién firmó la hora que firmó todo eso para propósitos de auditoría, etcétera, etcétera. Uno hace login, entra a su cuenta. Pregunta, ¿necesitan tener una cuenta para acceder? A DocuSign no necesitan tener una cuenta. Si a usted le llega un correo, ¿verdad? Que tiene que firmar o que tiene que revisar un documento o que está recibiendo una copia. Usted no necesita tener cuenta en DocuSign. Usted simplemente le da el enlace que se le envió, entra, firma y eso es todo. Una vez usted firma, la misma plataforma le dice, quiere crear una cuenta totalmente gratuita. Y le provee, le permite crear esa cuenta. Claro, usted esa cuenta no estaría bajo la Universidad de Puerto Rico. El que desee crear una cuenta bajo la Universidad de Puerto Rico, pues se tiene que comunicar conmigo y yo se la creo. ¿Ok? Porque si usted es de los que necesita tramitar documentos a través de DocuSign, y voy a ir en eso más adelante, tramitar un documento a través de DocuSign implica que hay muchas firmas envueltas. Como van a haber muchas firmas envueltas, pues es conveniente entonces tramitar el documento a través de DocuSign. Las instrucciones recientes son que estamos presencial. Así que si usted tiene, lo digo, ¿verdad? Antes de comenzar con la plataforma en sí, si usted tiene los profesores presenciales, si tiene el personal presencial y lo que necesita el documento son dos firmas y están presencial, pues cojan la firma presencial. Ahora, si el documento necesita muchas firmas o la persona no va a estar aquí en toda la semana y usted necesita tramitar ese documento, pues mire, esto se lo facilita. ¿Ok? Lo que tienen ahora mismo en pantalla es, una vez usted entre a su cuenta, esto es lo primero que le sale. Tienen aquí arriba los documentos completados, los que se expirarán pronto, los que están pendientes de alguna acción. Ya sea de que la persona a quien usted se lo envió para recibir una copia no lo ha abierto todavía. No necesariamente son firmas. ¿Ok? Usted puede enviar copia. Usted simplemente puede enviar, si es un contrato, usted necesita que la persona lo vea, ni que tenga copia. Y usted puede decir, yo necesito que esa persona lo vea y se registra que esa persona abrió ese documento. Si no lo ha abierto, pues va a estar ahí en Waiting for Others, esperando por alguna acción. ¿Ok? Yo en este momento no tengo ningún documento que necesite algo mío. Por eso es el cero. En la, claro, está aquí a mano izquierda, perdónenme, aquí a mano izquierda, tienen para poner su firma. ¿Ok? De eso vamos a hablar más adelante. En el medio tienen el Drop Document. Usted puede seleccionar un documento o simplemente darle al botón de Start para comenzar a tramitar algo. Tiene varias opciones. Usted lo que necesita es enviar un documento cualquiera, un documento genérico. Para que lo firmen, tiene el usar el template, que lo vamos a ver más adelante. Y hasta ahí vamos a llegar. ¿Ok? Hay diferentes maneras de usted adjuntar un documento a la plataforma de DocuSign. Puede ser, como bien hice aquí, simplemente le di un clic. Y yo puedo adjuntar cualquier documento que yo tenga en la computadora. ¿Ok? Se puede hacer de diferentes pantallas también. Simplemente le estoy mostrando cómo se puede hacer. Usted puede, por ejemplo, ser en un envelope. Ok. Fui para atrás porque también quiero que vean que si ustedes van aquí, por ejemplo, a Completados, ustedes ven todos los documentos que se han completado. Claro está, estoy usando la cuenta del decanato, que es la de formularios donde yo tramito documentos. Y van a ver un montón de documentos. De aquí, de esta pantalla, yo también puedo iniciar el envío de un sobre, que es como se le llaman en DocuSign, un envelope. ¿Ve? Tengo aquí las mismas opciones prácticamente. Sign a envelope, sign a document, use a template. Vamos para atrás nuevamente. Simplemente le estoy mostrando las diferentes maneras de navegar. Me voy a ir al más que se utiliza, que es el botón amarillo. Hay gente que prefiere draguear o colocar los documentos, como dice aquí, ¿verdad? Hacer el search en su computadora y traerse el documento. Yo personalmente, a mí me gusta el start, senan envelope. Yo bajé un documento, un documento que utilizo mucho. Así que me voy al botón de upload y me traigo ese documento. Solicitud de compensación adicional. Los departamentos, los departamentos no trabajan con esto. Con estas solicitudes, los departamentos lo están usando para algunos programas académicos, para las asistencias de sus directores, etcétera. Ok. Yo subí ese documento. Fíjense. Ajá. Es que todavía no quiero llegar aquí. Fíjense que me trae unos templates que yo ya creé. Vamos a ir a eso más adelante. Ok. Porque me identifica que hay un pareo con un documento que es un template, que ya está organizado, ya yo lo creé. Me lo identifica y me dice, tienes estos templates que parean con este documento, lo cual quieres usar. Él me está recomendando el solicitud de compensación adicional. Yo tengo dos creados, uno para propuestas y uno para compensación adicional regular. ¿Por qué? Porque tienen firmas diferentes. El de la propuesta va a la oficina de OPIS y a contabilidad. El regular va a la oficina de presupuesto. Ok. Así que yo voy a seleccionar el regular en este caso. Y se lo aplico, le doy a Apply. Automáticamente me trae todos estos campos. Si yo subo un documento que no tienen, voy a darle un discard aquí, porque quiero empezar un documento solito desde Scratch. Y luego entonces le voy a dar lo del template, porque quiero que vean cómo se prepara un template. Claro está. Le voy a dar discard aquí. Y me llevo otra vez a la pantalla donde están todos mis documentos completados. Cuando yo voy a Zenén Belog y subo un documento cualquiera. Vamos a ver. Vamos a coger esta cotización. Un documento cualquiera. No tengo template para él, ¿verdad? No tengo template para él. Yo necesito que esa cotización la vean y me la autoricen ciertas personas. Ok. Yo puedo decidir. Quiero que la cotización llegue a todo el mundo a la vez. No me importa el orden. Ok. Fíjense que aquí hay un cuadrito que dice Set Signing Order. ¿Qué significa? Que si yo le doy a ese cuadrito, me va a poner un orden. Yo no lo necesito, pues lo dejo sin seleccionar. Y empiezo aquí a poner los nombres. Necesito que Carla Tolentino lo vea. Aquí tengo a Carla. La misma plataforma va guardando, según ustedes vayan registrando los nombres y sus correos electrónicos. La misma plataforma le va guardando el nombre y el correo electrónico. Claro está. Ahora, fíjense que en la parte de delivery, cuando ustedes están llenando los campos, tienen diferentes opciones. Ok. Usted puede decidir que llegue solamente por email. Puede decidir, y esto es nuevo, que le llegue también por un texto. Pero para eso, tiene que proporcionar el número de teléfono de la persona. Ok. Así que le va a llegar de ambas maneras, por correo electrónico y por texto, o simplemente por texto. Ok. Y se elimina el correo electrónico. Yo quiero, siempre pongo, yo lo que uso siempre es por email. Pero tienen esa opción y quería que lo supieran. Para añadir a quien más necesito, simplemente le doy al botón de Add Recipient. Ok. Necesito a Wilda Reyes. Necesito que Carla, necesito que Carla reciba una copia. Y entonces, fíjense cómo automáticamente me cambió a Carla al final, porque a Wilda es la que lo va a firmar. Y si yo digo que Carla va a recibir una copia, lo más, ¿verdad? Lo más, lo que se supone que sucede es que la reciba luego de que a Wilda me la firme. Así que automáticamente cambió de lugar. ¿Qué más quiero? Quiero al decanato de asuntos académicos, que es el que me está dando automático aquí. Necesito también que lo firme. Ok. Ya tengo varias personas que van a recibir ese documento. Pues entonces yo le voy a poner un orden. Yo le voy a poner un orden. Porque al yo añadirle esa tercera persona, yo veo que no me lo movió. Y esa tercera persona, yo dije que me iba a firmar. Así que yo le cambio simplemente los numeritos aquí. Digo que este es el 3. A mano izquierda en los recuadros de los números. Primero lo va a recibir a Wilda y lo tiene que firmar. Aquí va un 2. Segundo lo va a recibir el decanato de asuntos académicos, que también lo tiene que firmar. Al yo decir tener que firmar, vamos a ver todas las opciones. No es firmar. Es una de las opciones, firmar. Pero puede ser un check mark. Puede ser un dibujo. Puede ser un approve. Puede ser diferentes cosas. ¿Ok? Y finalmente tenemos a Carla Tolentino, que va a recibir una copia. Una vez a Wilda y el decanato, vean el documento y hagan la acción que tienen que hacer. ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos aquí que usted le puede añadir para proteger más el documento. Para proteger más el documento, tenemos que añadir un código de acceso. Si usted le añade un código de acceso, ¿verdad? Hace el documento un poquito más restringido. Y la persona, obviamente, tiene que tener ese código de acceso para poder acceder a hacer la acción que usted le indicó. También le puede añadir un mensaje privado y usted le escribe aquí y ese mensaje solamente le va a llegar, en este caso, a Wilda. A Wilda, disculpa que no te pregunté si te podía usar de ejemplo. Tenemos aquí al final, tenemos el mensaje que le va a llegar a todos los recipientes. A todos los que pusimos arriba, claro está. El email subject, usted lo puede cambiar a lo que usted necesite. Si usted necesita, en este caso, es una factura para compra. Factura para compra. Ese es el mensaje que le va a llegar. DocuSign, ¿verdad? Como ustedes vieron, da uno y ese mensaje siempre se los va a dar. Usted lo puede editar a su conveniencia. También les quería mostrar que aquí, en la factura como tal, hay tres puntitos. Aquí ustedes tienen más opciones. Si decide, ah, pues espérate, yo recuerdo que tenía un template. Que puede ser que vaya con esto para ponerle las firmas en donde las tenía en aquella ocasión. Le puede aplicar un template de los que usted ya tiene. A este momento que todavía no se ha corrido el documento, usted puede reemplazar el documento. Puede darle download, puede renombrar el documento. Hacerle un rename, ponerle otro nombre. Ok, en vez de llamarse Granger Quotation, vamos a llamarlo factura Granger. Y le doy un rename. ¿Y qué más puedo ver el documento? El documento, si ustedes necesitan verlo, completo o grande, también lo pueden ver ahí. Que de hecho, darle encima solamente se lo trae. Y este mensaje que está aquí abajo al final, es el mensaje que le va a llegar a todos los recipientes. Yo lo dejo en blanco siempre, pero a ustedes les puede ser útil. Si es en el caso de las asistencias de sus directores. Pues entonces ese mensaje le va a llegar a todos los que ustedes pusieron que iban a firmar ese documento. Y todo el mundo lo va a recibir. Claro está. Ok. Y ahora vamos a montar nuestro documento. Ah, y hay otras opciones. Un segundito. Aquí en Actions, ¿verdad? Ustedes pueden guardar ese documento porque no lo quieren enviar todavía. Están trabajando en él, lo están montando. Así que ustedes le pueden dar Save and Close. Pueden simplemente decir, no, yo no voy a enviar esto. Le dan un Discard. Tienen la opción ahí. Tenemos Advanced Options. Yo no sé, recuerden que esta es mi cuenta. Yo no sé cuáles son las opciones que ustedes les dan. En Advanced Options yo puedo cambiar cosas. Esto ustedes no creo que lo deban de tocar. Y no sé qué opciones le dan. Vamos a darle Next. Entonces, miren, aquí tienen, y disculpen. Aquí tienen, aquí tienen, el orden que nosotros montamos. Ok. También, también puede ser que usted necesite que dos personas reciban el documento a la misma vez. Yo puedo decir que a Huilda y Decanato van a recibir el documento a la misma vez. No importa si yo dejo a Carla Tolentino número tres. No importa. Ella va a entender, la plataforma entiende, que primero lo van a recibir ellos dos. Y cuando yo voy aquí al Signing Order para ver lo que yo hice, miren lo que sucedió. Decanato académico, ¿verdad? Envía. ¿Quién va a recibirlo para firma? Ellos dos, a la misma vez. A Huilda y Decanato. Finalmente, Carla recibe la copia una vez firmados. Ok. Este es el diagrama del orden. Ustedes pueden revisarlo si tienen duda en lo que hicieron acá. Vuelvo y menciono. Si yo quito el... Eh, si, disculpen. Si voy a... Si yo quiero que a todo el mundo le llegue, no me importe el orden. Quiero que todo el mundo reciba el documento a la misma vez. Simplemente le quito el checkmark, Asset Signing Order. Ok. Eso sucede mucho con los contratos, por ejemplo. El contrato yo se lo envío a ciertas personas. Ellos lo van a firmar cuando ellos puedan. Pero le va a llegar a la misma vez. Y necesito que todos me lo firmen. Ok. No tiene un orden. Estoy hablando de algún contrato legal. Ok. Le di al botón de Next para continuar con nuestro documento. Recuerden que este documento no tiene ningún template. ¿Qué opciones yo tengo para el documento? ¿Qué opciones yo tengo para mi documento? A mano izquierda tienen las personas que tienen que firmar el documento. Aquí no les van a salir. Las personas que van a recibir copias no salen. Solamente las que tienen que firmar. Entonces usted puede escoger, de las personas que tienen a mano izquierda, de quién es la acción que vamos a colocar. En este caso está seleccionada Wilda. Y yo quiero que a Wilda tienen todas estas opciones que ustedes ven a mano izquierda. No simplemente es la firma. Puedo ponerla a inicial. El documento. Puedo, esa firma fue tal fecha. La fecha se pone automática. Una vez la persona firme. O ponga sus iniciales. El nombre de esa persona. Si, por ejemplo, es un formulario y olvidaron poner el nombre de la persona que va a firmar, usted puede arrastrar el nombre de la persona que va a firmar. El correo electrónico. La compañía. El título de la persona. Una caja de texto. Usted necesita que la persona escribe en el documento. Special instructions. Mire aquí. Y esas cajitas usted las puede agrandar y las puede achitar. A su conveniencia. Claro está. Hay otras herramientas. A mano derecha. ¿Verdad? De formatting. De label. De tooltip. Yo no voy a entrar en eso. A mí me funciona perfectamente. Tal. Y como está predefinido ya. Pero los invito al que quiera. Puede hacerlo. Yo no lo he necesitado. Un simple checkbox. ¿Ok? Y aquí quiero entrar. En que todo esto está dado a su correo. Electrónico. ¿Ok? La auditoría del documento. Porque sale un documento de auditoría. Que se puede imprimir. Refleja que ese checkmark. Aunque usted entiende. Yo no lo firmé. Ese checkmark. Actúa como su firma. Está ligado a su correo electrónico. De aquí. Que el correo electrónico. Tiene que ser el suyo personal. No puede ser de la oficina. ¿Ok? Las cuentas. Cuando se le envía. Que me estaba sucediendo. Hasta que cogí un taller de administración central. Las cuentas tienen que ser las cuentas personales. ¿Ok? No pueden ser de oficinas. ¿Por qué? Porque eso va ligado a su firma. Y el proceso de auditoría. Refleja. Que la persona que está en ese correo. Fue la que firmó. ¿Ok? Que fue un checkmark. Que fue un visto bueno. Que fue un dibujo. Que fue un radio. Que esto le va a servir a muchas personas. Un radio. ¿Qué me hace el radio? Si yo tengo. Un documento para decir sí o no. Por ejemplo. Están los fondos o no están los fondos. Aquí debería de haber un sí o un no. Tengo un documento base para enseñarles. Yo puedo seleccionar. O la persona a quien se lo esté asignando. En este caso a Huilda. Que a Huilda me seleccione. Si tiene los fondos. O no tiene los fondos. Ese es el radio. Me va a seleccionar. Uno de los dos. ¿Ok? Yo puedo decir. Que a Huilda también necesita. Añadirme un documento por aquí. Así que se pueden adjuntar documentos. Y hasta que no adjunta el documento. No. Termina el proceso. Básicamente. Esas son las más que se utilizan. Tenemos notas. Tenemos approve, decline. Sinceramente. Yo no los he utilizado. A mí me gusta mucho el radio. El checkbox lo utilizo. El texto lo utilizo. Obviamente la firma. Las iniciales. La fecha. El nombre. ¿Qué acciones puedo tomar? Al igual que en la pantalla anterior. Podemos descartar lo que hicimos. Podemos guardarlo. Podemos editar los mensajes. Los recipientes. A este punto todavía podemos eliminar documento. Y subir documento. Que cuántos documentos podemos subir. Voy para atrás un momentito. Y usted puede ir para atrás y para adelante. Eso no se borra. Yo puedo subir la cantidad de documentos que yo quiera. ¿De dónde más yo puedo subir documentos? No necesariamente lo tiene que tener en la computadora. Lo podemos subir de las nubes. Tienen la opción del Google Drive. Y tienen la opción del OneDrive. Si ustedes tienen documentos que necesitan subir. Que están en el Google Drive o en el OneDrive. Pueden subirlos de ahí. El radio. Ema, el radio. Cuando tenemos que seleccionar. Si sí. El ejemplo que di. El ejemplo que di. Si ven que todo permanece aquí. El ejemplo que di es, por ejemplo, en el caso de presupuesto. Que ellos tienen que certificar los fondos. Si están o no están. En el caso de la rectora que a veces tiene que. Decir si está aprobado o no está aprobado. ¿Ok? Uno es para aprobado. El otro es para no aprobado. Claro, está en el documento. Está escrito. Lo que pasa es que no tengo un documento base para hacerlo. ¿Tengo algún documento base? Estoy pensando. Ahora mismo no se me viene ninguno a la mente. Y simplemente tiene que seleccionar uno de los dos. No puede seleccionar los dos. Simplemente tiene que seleccionar uno de los dos. ¿Ok? No puede seleccionar los dos a la vez. Aprobado o denegado. O sí o no. Si están los fondos o no están los fondos. Solamente uno se seleccionan. Al radio también. Déjenme ver si estoy en lo correcto. Se le pueden sumar más opciones. Así que si usted quiere poner más opciones, lo puede seleccionar. No aplica. Sí. No. No aplica. Esa fue a Huilda. Claro está. Puse a Huilda hacer todo. Pero voy para mi próxima persona que va a recibir el documento y tengo todas las mismas opciones. Todas las mismas opciones. ¿Qué sucede? Que yo me equivoqué. Estas iniciales no son de Huilda, son del decanato. Ah, pues mire. Voy a mano derecha. Voy a mano derecha. Y selecciono decanato. Porque aquí también yo puedo ver cuáles son mis opciones. Y automáticamente me cambia de Huilda al decanato. El texto. También quiero que sea del decanato. Pues me voy a mano derecha. Me indica que ahora mismo está Huilda, pero yo quiero que sea el decanato. Que me equivoqué y no quiero los radios ahí. Pues miren, simplemente le dan delete. Por la misma. Por la misma computadora. Lo selecciona y le da delete. O también. Si seleccionan alguno. En este caso seleccioné el adjunto. Me voy a mano derecha. Y le doy delete. Lo puede hacer con su teclado. Un delete. O a mano derecha con el menú que le sale. Ya a este punto. Ya ustedes terminaron con su documento. Simplemente le dan a send. Y eso envía el documento a las personas. Si lo pusieron en orden. Le va a llegar en orden. Le llega primero a la. ¿Verdad? A quien pusieron a firmar primero. Una vez la persona lo abra. Si lo abre y no lo firmó. Usted lo va a saber. Simplemente lo abrió. Lo miró y no lo firmó. Todavía no lo quiere firmar. Usted lo va a saber. Y vamos a averiguar ya mismito cómo. Puede hacerlo. Puede abrir el documento. Y espérate. Déjame verificar esto. No lo voy a firmar todavía. Eso se puede hacer. Pero el documento no pasa a la segunda persona. Si es que lo pusieron en orden. Hasta que esa persona lo firme. O haga la acción que ustedes le hayan puesto. Si no pusieron orden. Ah bueno. Pues entonces todo el mundo lo va a ver. Y todo el mundo lo va a firmar a su paso. Cuando ellos quieran. Y hasta que no. Hasta que todo el mundo no firme. Obviamente el documento no está terminado. Inclusive. La persona va a recibir una copia. Y también te lo va a indicar. Que se recibió la copia. Ok. Yo tengo todos mis registros. ¿Verdad? De documentos que yo he enviado. Vamos a ir a los templates ya mismo. Que yo sé que están esperando eso. Este es el folder de los completados. Fíjense que está aquí seleccionado. A mano izquierda. En el menú que tenemos de los Quick Views. Tenemos Completed. Pero tenemos también. Los Waiting for Others. Esos son los que están en espera. De alguna acción. ¿Verdad? De alguno de los recipientes. Yo puedo ver. En qué estatus. En qué estatus está. Cada documento. Y a ese punto. ¿Verdad? Ustedes pueden entrar en cada documento. Como yo hice. Y pueden ver. Cuál es el registro. A dónde tiene que ir. Etcétera. Etcétera. Aquí también. Cuando se paran. O el hover. Por encima de lo que está en azulito. Les sale también el registro. De las personas que tienen que ver. Y firmar el documento. O que van a recibir copia. Etcétera. Etcétera. Y aquí. Voy a dejar para lo último. Lo de los sobres. En Cent. También ustedes pueden ver. Los documentos. Que ustedes han enviado. Que no los hayan sacado. Para algún sobre. Que les voy a explicar. Lo de los sobres. Ya mismito. Que no están ubicados. En ningún. Que yo no los he guardado. En ningún sobre. Aquí está lo que se ha enviado. En Draft. Es bastante user friendly. ¿Verdad? El menú. En Draft. Todo lo que se ha comenzado. Pero. No ha continuado. Y obviamente. En Deleted. Van a estar los documentos. Que usted. Ha. Eliminado. Entonces. Vamos a ver. Dónde me quedé. Porque. Como que me perdí. Un poco ahí. Estoy. Simplemente. Navegando. El menú. De la izquierda. Vamos. A ir. Entonces. A los templates. Fíjense que arriba. Ustedes tienen un menú. Que dice. Y lo pueden navegar. Que es. La pantalla original. Donde se abre. Una vez ustedes. Accesan su cuenta. Tienen el manage. Bueno. Vuelvo. El manage. Lo que hace. Es navegar. ¿Verdad? El menú de la izquierda. Para ustedes. Ver los documentos. Este es mi menú. Yo mismo. No sé si el de ustedes. Es diferente. Pero si tienen. Aquellos. Aquellos que tienen. La cuenta. Para poder enviar. Documentos. Porque no todas las cuentas. Son iguales. Tienen el menú. De templates. En el menú. De templates. Les va a salir. Todos los templates. Que ustedes han hecho. Con diferentes opciones. Ustedes pueden. Editar. Este template. Que usted ya creó. Y vamos a crear uno. Ustedes pueden. Mover el template. Ustedes pueden. Compartirlo. En folders. Pueden copiarlo. Y cambiarle el título. Vuelvo. Estas son mis opciones. Probablemente. Las de ustedes. Sean un poco diferentes. Pero si pueden copiar. Que es la herramienta. Más importante. Porque si ustedes. Hacen un template. Por ejemplo. En mi caso. Yo los hago por semestre. Agosto 21. Enero 22. Ya para. Por ejemplo. Verano. Pues entonces. Yo creo los templates. De verano 22. Y lo que hago. Es que copio el template. Porque. Solicitud de compensación. Adicional. Es lo mismo. Contratación. Verdad. De. De docentes. Es el mismo documento. Así que yo copio. El template. Y le cambio el título. Y. El included matching. Lo que significa. Es que cuando usted. Suba. Algún documento. Que paree. Con ese template. Se lo va a decir. Automáticamente. Le va a salir el mensaje. Yo voy a crear. Un template. Nuevo. Verdad. Me voy a new. Y tiene que ser. En la pestaña de. Digo. No tiene que ser. Pero. Prefiero que se haga de esta manera. Y yo lo hago de esta manera. Me voy al botón de new. Puedo. Upload a template. Puedo. Create un power form. No entremos en eso. Voy a crear un template. Y va a salir prácticamente. Ok. Va a salir. Está un poquito lento esto. Va a salir prácticamente la misma pantalla que ya ustedes conocían. Ok. Prácticamente es la misma pantalla de subir un documento. Pero entonces, fíjense que dice template name and description. Aquí ustedes van. Entonces, a poner el título del template. Yo en este caso voy a poner. Vamos a preparar el de agosto 22. Agosto 2022. Solicitud de compensación adicional. Voy a preparar ese template. Puedo poner alguna descripción del template. Esto es opcional. Y voy a subir el documento que yo voy a preparar como template. De la misma manera que subí el documento anterior. Solicitud de compensación adicional. Claro está. Ya yo había ido previamente a la página de la universidad. Y bajé el documento. Y me trae el documento en blanco. Ok. Ustedes preparen el template. Cuando se prepara el template, ustedes lo suben en blanco. Y ahí ustedes van a poner. Dónde van las firmas. Lo vamos a hacer. Para que lo vean. Dónde va todo lo que necesitamos que esas personas hagan. Yo aquí necesito que tenga un orden. Así que. Hago el check mark. Y la primera persona. La primera persona. Que me va a firmar este documento. Es el director del departamento. Ok. Aquí yo voy a poner el rol. El rol es el director departamental. Departamental que recibe servicio. Que recibe servicio. Y voy a dejar el nombre en blanco. Yo puedo dejar esos campos abiertos. ¿Por qué? Porque hay 16 departamentos. Ok. Y me llegan solicitudes. Y vuelvo. Estoy hablando de mi caso. El caso de cada uno es diferente. Y los departamentos trabajan con documentos diferentes. Yo lo dejo abierto porque yo trabajo con los 16 departamentos. Y el director es diferente. Así que el campo yo lo dejo abierto. Puedo seleccionar lo que ya ustedes vieron. Que puedo seleccionar si quiero que lo reciba por mensaje de texto. Que es nuevo por correo electrónico. Y sigo añadiendo la otra persona que lo va a recibir. Si esa persona que va a recibir esa compensación adicional. ¿Pertenece a otro departamento? Pues mire, director departamental de origen. Departa mental de origen. Y lo dejo abierto. Porque también varía. Luego, se supone que lo analice recursos humanos. Analista de recursos humanos. De la oficina de administración y desarrollo del talento humano. Ahí está. Analista de OADTH. Lo dejo en blanco. Puedo crear diferentes templates. ¿Verdad? Porque ahí ya no serían tantas. Ahí sería nuestra compañera Yamilita. Nuestra compañera Wilda. Nuestra compañera Anabel. Básicamente ya son las tres que reciben. Yo lo dejo en blanco. Y en el momento que yo esté subiendo el documento. Yo digo, espérate. Este es de Yamilita. Este es de Aguila. ¿Quién más recibe? Obviamente la directora de recursos humanos. Aquí ya puedo poner el nombre directamente. Esto ustedes lo deciden. Aquí ya yo puedo poner que es la señora Elsa Santos de Ríos. Y automáticamente me trae la información de ella. ¿Quién más? Voy por aquí porque no recuerdo quién es el que sigue. ¿Quién es el que sigue? Aguila, si me puedes refrescar. No sé si es doctora Ayala ahora. Doctora Ayala. Así que aquí va. Aquí va a decanato de asuntos académicos. De AC. Vamos a facilitar, a facilitarnos un poquito la vida. Y obviamente el de AC, doctora Héctor Ayala. Voy a ir un poquito más rapidito porque son muchos. El próximo va a ser Sonia Piñero. Presupuesto. Análisis de presupuesto. Vamos a ver. Análisis. De presupuesto. Sonia Piñero. Sonia está por ahí. Saludo. No sé si está. Y. Adiarila Viena, que ella es la directora de presupuesto. ¿Por qué? Porque primero los recibe Sonia y ella verifica si los fondos están. Y ella va amortizando las cantidades y los va entrando en una tablita también. Para que entonces la directora de presupuesto, que es la señora de Ávila Viena, pueda firmar el documento. Y finalmente tenemos a la doctora de presupuesto. Que es la doctora Aida y Rodríguez. Ok, ya tengo la línea. ¿Qué más yo puedo añadir? Pues yo puedo añadir una copia para el departamento. Copia de departamento. Copia de departamento. A pesar de que. A pesar de que. La directora del departamento va a recibir copia una vez termine el proceso. Todos los que están en la línea para firmar o para hacer alguna acción. Todos reciben copia. Todos reciben copia. Al final. Y ese campo pues lo dejo abierto porque todo va a depender de a qué departamento o a qué departamento pertenece a esa compensación. Pueden añadir todas las copias que ustedes quieran. Si quieren que alguien más reciba alguna otra copia. Ah, y tienen que seleccionarlo aquí. En Needs to Sign. En vez de necesitar firmar. Solo necesito que reciba una copia. Yo no lo voy a seleccionar porque quiero que vean que es lo que sucede si se les olvidó. Aquí pone. Ahorita se los mencioné en el Subject. Es editable. Ustedes lo pueden cambiar. Pero yo quiero, como estamos en un template de ahora en adelante, este template yo quiero que me salga con el agosto 2022. Agosto 2022. Solicitud de compensación adicional. Adicional. Ok. No le voy a poner ningún message. Eso pues lo deciden ustedes. Y vamos a darle un Next para que ustedes vean cómo va a suceder esto. Aquí tienen varias opciones. Yo siempre la que uso es Key PDF Form Data porque a mí me llegan ya los documentos verificados, etcétera, etcétera. Y yo lo subo con la información que esté. Por lo tanto, yo necesito que permanezca con esa data que vino el documento. En el caso de los departamentos entiendo que es lo mismo. Ok. Así que esa es la opción que siempre vamos a seleccionar. Claro está. Si usted tiene un documento que usted lo quiere convertir en un template y tiene información, pues miren, ahí ustedes utilizan y quieren eliminar esa información porque en realidad lo que quieren es el documento en blanco. Para convertirlo en template, ustedes le dan a Delete Data. Y eso les va a borrar la información que trajo ese documento PDF y se lo va a poner en blanco para que ustedes lo puedan preparar como un template. Ok. Vamos a darle a Confirm. Y ahora yo voy a ir. Ahora yo voy a ir a poner el director del departamento. Yo quiero la firma aquí. Y la fecha. Recursos humanos. El analista de recursos humanos va a escribir en este encasillado. Va a escribir en este encasillado. Me va a firmar. Y va a poner la fecha. Fíjense que yo estoy poniendo el cuadrito de la firma. Tiene una línea, una flecha con una línea. Yo estoy poniendo esa línea exactamente donde yo quiero que vaya la firma. Ok. Ahí es que va a salir la firma. ¿Dónde va esa? Brinqué ahí. Vamos a buscar. Espérense. Vámonos en orden. Vámonos en según. Está el documento para avanzar. Tenemos aquí el decanato. Y la fecha. Y tenemos a presupuesto contabilidad. Sonia. Sonia no me va a firmar. Sonia. Yo necesito que me haga un checkmark. Porque ese checkmark le dice a diario que ya Sonia lo verificó. ¿Verdad? Lo entró en la tabla que lo tiene que entrar. Y que ella entonces a diario puede proceder a probar. A diario sí necesito. A diario necesito que me escriba. Así que le pongo texto también. Le pongo firma. Y vamos a decir que ya terminé. Vamos a decir que ya terminé. Fíjense. Ah, bueno. Es que no estoy enviando documento. Ok. Vamos a terminar de montarlo. Perdónenme. Iba a brincar algo. Esta es la doctora Aida Rodríguez Roy. Este, con la fecha. Y tenemos a Elsa. Director de Recursos Humanos. Elsa. Aquí está. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si yo olvidé poner a una de estas personas que tengo aquí en este drop down. Yo olvidé ponerlas a hacer algo cuando yo esté tramitando el documento. Y le doy send. No lo va a permitir. ¿Por qué? Porque tú dijiste que una de esas personas tiene que hacer algo en el documento. Así que te va a decir, te falta alguien. Y no se los va a permitir. Vamos a ver si aquí yo quiero save and close. ¿Dónde yo puse? ¿Qué yo hice? Wait, wait. Puse a firmar a la rectora donde no era. Es acá. Ven que yo también me puedo confundir. Directora al cual está adscrito. El de origen. Director de departamento por aquí. Y la fecha. Ok. Ahora sí está completo nuestro template. Ahora sí está completo. ¿Qué sucede? Que a mí cuando me llegue el documento ya tiene los nombres de las personas que tienen que hacerlo. Puede ser que llegue sin nombre. Sí, puede suceder. Pues entonces ustedes vienen y le ponen el nombre. Pero usualmente lo que sucede, ¿verdad? Para agilizar el paso, porque estos documentos han lo que se recomienda antes de subirlos a la plataforma para no perder un sobre, ¿verdad? Es que lo verifiquen las personas. Por ejemplo, en el caso de Mio Sotis, tiene que verificar la oficina de contabilidad y el doctor Rodríguez. Para asegurarnos que la información esté correcta y que va en el orden correcto. En el caso de las contrataciones que sean por la cuenta regular, en caso de todas las contrataciones y compensaciones regulares, el departamento llena el documento y se envía a recursos humanos. Recursos humanos se encarga a la persona, ¿verdad? Dependiendo de si es un docente, si es un no docente, etcétera, lo verifican, que la información esté correcta. Y una vez ellos verifican que la información esté correcta, pasan el documento para el trámite en DocuSign. ¿Qué? ¿Qué suceden? Errores. Sí suceden, sí suceden, pero nos debemos de asegurar que la información esté verificada. Vamos a darle Save and Close a nuestro Template. Ok. Ya yo creé el template. Ya yo creé el template. Se supone que suba inmediatamente aquí, mírenlo. Agosto 2022, solicitud de compensación adicional. Voy por aquí y le voy a decir que yo quiero que me lo incluya en el Matching. Y le sale el mensaje automático. Vamos a ponerle en estrellitas porque es uno de los más que voy a utilizar también. Y me gusta tenerlos con las estrellitas. Entonces, nos vamos otra vez a nuestro Home o al Manage, como ustedes prefieran, y vamos al New. Vamos al New, Senan Envelo. Y ahora vamos a hacer el trámite como se supone. Yo voy a subir el documento en blanco, jóvenes, ¿verdad? Porque no quiero subir un ejemplo en vivo. Pero ustedes se van a imaginar que ese documento está lleno completamente. Voy a subir el documento en blanco. Y me dice, encontré, encontré y tengo estos templates. Alguien parece que está haciendo el ejercicio conmigo y creó ahí un solicitud de compensación adicional. Este que está aquí. El que yo creé es este. Así que yo lo puedo seleccionar. Agosto 2022. Y le doy a Apply. Y entonces dije, me lo aplicas y me trae todo el registro. Miren, todo lo que ya yo tenía montado. ¿Quién dije que me iba a firmar? ¿Qué campos están abiertos? Todo lo que van a hacer. Y quiero que vean, y lo voy a dejar así porque quiero que vean, copia del departamento, lo deje en Need to Sign. A pesar de que yo sé que es una copia, se me olvidó. Y lo dejé como si fuera a firmar. ¿Qué yo hago para identificar que esa compensación es de María Correa? Le pongo el nombre al lado. Así que cada vez que yo subo un documento, yo le pongo el nombre al lado. Vamos a darle Next. Ajá. Que me dice copia departamento, está vacío. Y dice que lo tengo que llenar. ¿Cuál más está vacío? Miren, arriba. Todo lo que está vacío, me dice tienes que llenarlo, no puedes continuar. Así que director de departamento que recibe el servicio. Tengo que coger a alguien de ejemplo. Así que voy a coger a alguien de ejemplo. Vamos a coger a Nir Salugo. Nir Salugo. Pero le están dando una compensación adicional. Como me puse abajo, pues vamos a ponerme a mí. María Correa. Ah, perdón. También director del departamento de origen, doctor Ayala, que sería mi jefe. Ay, esto está en mayúsculas. Ajá. Analista de OADTH, Sonia. Ah, perdón. En este caso vamos a poner a Yamilka. Yamilka Rivera Cantú. Directora de OADTH, ya está Elsa, ya todos los demás están puestos, excepto la copia del departamento. Copia del departamento. Vamos a poner a Linet. Linet Rivera Morges. Y ya yo tengo todos mis campos llenos. Le voy a dar a Next. Le voy a decir, quiero que se me quede, porque recuerden que este documento, que ustedes lo vean vacíos. Recuerden que tienen toda la información, porque el departamento ya llenó el formulario de compensación adicional. Ya lo envía a Recursos Humanos, Recursos Humanos lo verificó, y ya el documento me viene a mí con toda la información, así que yo necesito que se quede con esa información. Ustedes imagínense que esos campos están todos llenos y que todos los nombres vinieron a Férese. El nombre del doctor Ayala no me lo pusieron aquí. Pues ustedes vienen al mano izquierda, seleccionan al doctor Héctor Ayala y le ponen el nombre. Que le puse el de la firma que no era, no hay problema, vengo a mano derecha y se lo cambio. Ay, que el documento le va a llegar dos veces a doctor Ayala. Que se hace en esos casos, lo pueden dejar así, pero si yo no quiero que me llegue dos veces y que se firme de una sola vez, jóvenes, lo único que tienen que hacer es ir para atrás. Y borrar uno de los casos, pueden borrar ya sea al director del departamento de origen o en el otro que está doctor Ayala, que es de acá. Fíjense que cada uno de ellos tiene el zafaconcito. ¿Verdad? Yo voy a borrar al director del departamento de origen y me dice, lo vas a borrar. Pero él tiene en el template que vas a hacer, lo eliminas. Sí, lo quiero eliminar. Y le voy a dar next otra vez. Y me trae todo lo demás que yo había puesto. Departamento de recursos humanos, presupuesto, contabilidad. Fíjense que ahora aquí era donde estaba la segunda firma de doctor Ayala. O la primera en este caso, porque es director del que recibe. Del que está adscrito, perdónenme. Y me lo trajo vacío, lo eliminó. Porque yo lo eliminé de la lista. Cuando el documento sale con error, como se aprecia en la descripción de tareas. Entonces, ok. Aquí voy. Ya está todo montado. Ya eliminé lo que iba a eliminar. Lo verifiqué, etcétera, etcétera. Y le voy a dar send, porque quiero que ustedes vean algo. Déjame asegurarme que no vaya. Le voy a dar send. Y me sale un mensaje. Dice que yo a Linet Rivera la puse a firmar. Y que no tiene ningún campo para hacer ninguna de las acciones que se supone. ¿Qué voy a hacer? Usted puede darle send without fuse, pero entonces ahí me dice, pues es que yo no quiero que ella firme. Yo lo que quiero es que reciba una copia. Pues entonces voy para atrás. Me voy a donde está Linet. Y le digo que reciba una copia. Así que si se les olvidó, cometieron el error, no importa, porque la misma plataforma se los va a decir. Usted va a ir para atrás y lo va a arreglar. Entonces, next. Y obviamente yo no le voy a dar ahora a send, pero ya el documento está listo para enviarse. Ustedes pueden aquí ver el documento más pequeño, más grande. Si desean verlo, pueden darle zoom. Ok, terminamos con lo que es el template como tal. Y subimos un documento y trabajamos con el template que creamos. Usted puede volver a la pestaña de template. Puede volver, le voy a dar discard, porque yo no quiero trabajar con este documento ahora. Pude haberlo guardado. Vamos a darle cáncer y lo voy a guardar, porque sí lo voy a utilizar más adelante. Ustedes pueden volver a la pestaña de templates y editarlo. Decir, espérate, que esta firma no me quedó como yo quería. Pues entonces van, miren las opciones aquí. Tienen el menú para usarlo, editarlo, moverlo, compartirlo. Claro, no sé si ustedes tienen el compartir, pero... Y les salen otras opciones, como el copy, que ya les se los mencioné, etcétera, etcétera. Ustedes también... Déjame irme al... Déjame irme a los completed. Ustedes también, si se fijan a mano derecha, en cualquiera de los folders que vimos, ya sea en el completed o en el waiting for others, ustedes tienen un menú a mano derecha también de cada documento, que también le provee para usted copiar ese documento. Por ejemplo, si se le hizo un void, alguien dijo, este documento no procede y le dio void. Que eso sucede, ¿verdad? Que sí, nos ha sucedido. Pues entonces usted puede ir a ese documento que está void y darle un copy y editar las firmas. ¿Ok? Si el documento en realidad está correcto y fue que tuvo un error en las firmas, pues usted le puede dar un copy y trabajar con él nuevamente. Puede, a este en específico, le puedo dar un forward, le puedo dar un copy, lo puedo guardar como un template y decir, bórrame la información, porque yo quiero ese documento en blanco para convertirlo en template. Puede ver la historia del documento. Y puede eliminarlo. Delete. Transfer ownership. Pues entonces eso ya es algo que yo como administradora lo puedo hacer. ¿Cómo yo hago y vuelvo en mi caso, en mi caso, que yo tengo, necesito, ¿verdad? Rappear esto. Yo tengo documentos que yo necesito que otras personas lo ven. Pues miren, en el caso de los departamentos, ¿verdad? Usted puede, usted va a tener documentos que sí los pueden compartir, esos folders se pueden compartir, no sé, a lo mejor con su director. Y los puedo ayudar en ese aspecto, se pueden comunicar conmigo luego. Ustedes tienen lo que son los folders a mano izquierda. Y ustedes ahí pueden crear folders nuevos. En mi caso, yo lo tengo separado por semestres. Agosto 20, agosto 21. Dentro de agosto 21 tengo todos estos folders. Yo puedo hacer subfolders dentro de otros folders, claro está. Le da, en el menú, si le dan a los tres puntitos, ahí a mano derecha de los folders, le da el menú de New Subfolders, de moverlo, de eliminarlo, de cambiarle el nombre. Al lado de folders tienen el crear un nuevo folder y les sale esa pantallita que se me fue rápido. Donde ustedes le van a poner el nombre del folder y se los va a crear. Y dentro de cada folder también, pueden crear los subfolders y dentro de cada subfolders, ustedes pueden hacer todos los folders que ustedes quieran y como ustedes los quieran. Y nombrarlos. ¿Y qué yo hago? Pues todos los semestres, yo creo, por ejemplo, en agosto 20, si lo voy para abajo, yo creo todos los departamentos. Y esto, ¿verdad? Lo toman como ejemplo para ustedes formar el esqueleto que ustedes quieran o que a ustedes les sirva. Yo tengo un folder por departamento y yo voy poniendo todos los documentos dentro de cada folder. Y esos folders yo se los comparto, en mi caso a Recursos Humanos, para que ellos vean esos documentos y los tengan ahí. Y ellos pueden buscar esos documentos, etcétera, etcétera. Así es que por eso, cuando a ustedes se les pierde un documento, a ustedes me refiero a los departamentos que sucede mucho y no encuentran, me escriben y yo se los puedo enviar el documento. Rapidito, ¿por qué? Porque yo los tengo organizados de esta manera y los puedo buscar fácilmente por semestre. Fíjense que dentro de cada semestre yo tengo cada folder y yo los acomodo toditos ahí. En cuanto a las firmas, voy para allá, voy a ir a Home. La puedo acceder de diferentes maneras. Puedo acceder a mano izquierda donde tienen aquí Create Your Signature o a mano derecha en el tope superior, Manage Profile. En cuestión de las firmas, esto es algo bien personal, Rubén. Pero vuelvo, hasta un check mark funciona como firma. Está ligado en un proceso de auditoría y en el documento de auditoría del documento que se está trabajando de DocuSign, sale que esa persona fue la que hizo el check mark. Y eso es una firma. No piensen en firma, ¿verdad? Como el garabato que uno hace. No, un simple check mark es una firma. DocuSign les da ya firmas predeterminadas. Usted puede escoger cualquiera de ellas. Le permite dibujar la firma. Claro está. Para dibujarlo, pues tiene que ser, ¿verdad? Una tablet preferiblemente que sea Touch o una computadora Touch con su lapicito y ustedes la dibujan ahí sus iniciales. Tienen que poner las iniciales porque si no, no se los va a permitir crear. La firma y las iniciales. Y aquí, de hecho, ustedes la pueden modificar y el nombre completo. ¿De bien? Porque esto es lo que se va al momento de yo draguear el nombre al documento, ubicar dónde va el nombre. Ese es el nombre que me va a salir, lo que está aquí. También pueden subir una imagen, pero de la misma manera, lo que se recomienda es una tablet, preferiblemente con el lapicito o una laptop que tenga el touchscreen, que ustedes puedan escribir. Hacen su firma ahí y se sube. Lo más recomendable, jóvenes, es la opción de draw. Para el que quiera que su firma esté. Pero si escogen alguna de las predeterminadas, también con eso no hay ningún problema porque volvemos, está atado a su correo electrónico. Y lo que va a decir en la auditoría, ¿quién firmo? Es el correo electrónico. ¿Ok? ¿Ok? El correo electrónico.